¡Hey hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy haciendo un nuevo video para el canal y pues venga, ¡Feliz Navidad a todos! ¡Celebremos que estamos todos vivos! ¡Damas y caballeros sean todos bienvenidos! Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a esto es Argentina, por favor los invito a también, se suscriban al canal de este chico que hace recopilaciones, que tiene un titipuchal, muy chingonas, muy buenas todas, muy geniales Y nada chicos, ¿Cómo les fue? ¿Qué tal pasó Navidad? ¿Cómo estuvieron? ¿Se divirtieron? ¿La pasaron triste? ¿La pasaron bien? ¿Recibieron el regalo que querían? Porque la verdad es que yo no recibí nada No, la verdad es que sí recibí, sí recibí el regalo, Santa se acordó de mí, dijo sí, buen muchacho, buen chico, se lo merece y así me dio Pero creo que el regalo se dio de menos, pasarla bien, el primordial, ¿Qué tal se la pasaron con la familia? ¿Se juntaron? ¿Qué comieron? ¿Qué comimos? Yo sigo comiendo comida todavía desde ese día, de la que sobró, sí, recalentado Y bueno chicos, recuerda que si quieren un saludo, los primeros 20, los primeros 20, así que aplíquense machina a comentar el video, pongan un corazón azul y uno verde Y ustedes van a estar apareciendo por aquí chicos, así fácil y sencillo Y pues ya saben, para mí es un placer estar ahí poniéndolos para que ustedes se vean, se disfruten y se sientan pues cómodos al verse ahí, sus nombres muy lindos Y nada chicos, vamos a contar con este video de Estos Argentina y pues, venga Venga chicos, estamos aquí en el videito, parece que va a empezar un bodorrio Ahí está Martina, se está cazando, se está cazando la mina y a venir a sacar la entrada A ver, creo que estaba comprando un boleto para el partido, ¿no? En el estadio, creo, creo Aquí pasó algo similar, pero de unos mexicanos que terminaron de casarse y fueron a ver porque era la final también de su equipo Que era el Atlas, se quedó campeón Entonces fueron a ver el partido y tenía como 70 y tantos años que no era campeón en el equipo Y se fueron así vestidos de la iglesia al estadio, carajo Y fueron campeones y lo mejor que les pasó fue que les dejaron tomarse una foto con la copa dentro del estadio O sea, se cumplió su sueño Se casó el vato, fue a ver el partido, fue campeón de equipo y aparte de tomar una foto con la copa, cabrón Todo yo me pide en esta casa Todo lo que hace yo que se pide a que soy un pelotudo ¿Qué estás cazando, Daniel? ¿Qué? ¿No me quitéle y saqué la pesada? ¡Ay, Dios! Yo soy un pelotudo ¿Por qué? Te dije la prostada ¡Sordo y la p*** te parió! Te enojó, güey Me dio una cistita antes de la gira, güey ¿Qué pedo? ¡Ay, ahora sí, güey! ¡Qué puto miedo, güey! ¿Juchito? Bueno ¿Tenés fuego? ¿Acá? Me gusta este tipo de cosas, güey, porque siento que eso sí es tener amigos unidos, primos, lo que quieras, güey Pero hacer todo de safaramaya, güey, se ocupa tiempo y ganas y que todos quieran apoyar Nos salteamos ¡Eaah! Estaba cerrado y nos tiramos Bueno, vamos, ya ¿Tenés miedo, frío? La risa hola a la madre que es eso a su puta madre imagínate te atropella esa madre estoy resarpado voy a ver si mi señora está en la casa con el otro no mames para empezar a empezar chico me está conectado a tu play 4 ni estás jugando nada con él hace un tiktok o un vídeo divertido meta el empeño que realmente se vea como que estás jugando ni siquiera está aprendido a la luz del mando vamos viejo vamos mascarilla seguro que te lo comiste sos un boludo es para mi pelo boludo seguro una crema o algo así y estaba hecho y fabricado está divertido sí pero si lo hubieran hecho con el mando prendido ya hubiera sido el éxito se los juro que el éxito pero como no lo hicieron con el mando prendido perdió toda la credibilidad obviamente los que no saben de videojuegos si se la creen yo no y dicho mi tía guarda la tanga me quieres hacer la colita así de inocente soy el ministerio de gobierno está haciendo una donación importante no mames que lo patean millas maletines y insumos para va a patear catar los y lo patear vidas y proteger a los seres humanos siento que eso no va sabía que no iba a eso el juego así jugamos de marco polio en la oscuridad entendiste así que el sí polo marco polo marco no no donde puede dejar la bici dejala ahí apoyando el pote si que cree que me la roben boludo bueno vamos quien te va a robar una bici tío como que quien boludo un ladrón tonto y no habrá algún trapito o algo así que me la cuide y le tira unos pesos medio peligroso pero vaya fue un trapito que es eso es cierto que acá no tiene ni idea bueno ya fue le saco una rueda para que le vas a sacar la rueda chaval no yo a veces te juro que me pregunto si sos tan tonto poste o te haces porque ya te zarpas boludo para que le vas a sacar la rueda para que no me la roben tonto bueno no le vas a sacar también el asiento uuuh marco casi me olvido boludo seguro harán eso wey si harán eso sacarle las cosas que cosa era una broma bueno dale vamos que se nos hace tarde ah ahora si te da risa te voy a decir porque porque no se yo nunca he ido a europa no se si en europa roben bicicletas o no siempre donde que en latinoamérica pasa eso aquí en méxico pues es cierto también encadenamos no le quitamos ruedas no le quitamos el asiento como tal no sé si tampoco ayer en argentina pero aquí pues si le pones como una cadena lo cual según para que se todos se la van a robar pero seguramente me preguntes en europa no pasará o sea nadie robará bicicletas jamás nunca la pose que es abdomen y o sea sabes hacer todas poses y para otras cosas tengo más músculo yo como no estamos en la puerta de bíceps a ver otra esa de que es esa de que es pecho a ver se escapó para ir a jugar con los pibes una putiza yo que te dije a vos yo que te dije dale vamos dale vamos con la novia me veo una cosa maravillosa azul a vos sortiva de mierda vieja vos que querías vos que querías el regalo que querías vos el regalo vieja esperá que querías vos primero que querías ay no no que querías el regalo vieja a la madre un iphone una manzadita oh no no wey yo siempre he hecho que con eso no se bromea wey hoy lo he hecho para mi ahhh que linda me encanta el vaso eh me encanta el vaso si no hay un vaso lo haces con una botella y ya continuó la fiesta eso es ecologista no pero mira boludo se le lleva a prender al ruso le dijeron al ruso no le anda la bocina mira jajajaja lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo perro mirá que es esa araña culiado es del tamaño de mi brazo boludo no que se le sube si se le sube el brazo me vuelvo loco ojalá se cae muriendo hermano no man no si se le sube el brazo me vuelvo loco no si se le sube el brazo me vuelvo loco no si se le sube el brazo me vuelvo loco tienes que pegar tantas piñas en la cara culiado no no si se le sube el brazo me vuelvo loco no 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 wey yo tambien me vuelvo loco wey le tengo un pánico a las arañas un pánico horrible wey no 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 lo peor que pueden hacer es eso wey no wey me sudaron las manos nomas de verlo wey ay wey no 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 ah no no agarrón ...porque, comprarme mis señores y tenía mucha sed. Ah, sí. Ah, qué chulada. No, es de mucho tomar, pero bueno, compré. Ya me quedo con la coca nada más. Y ya. Y ya. Interesante la navecita esa. Ni una película de esas de terror he visto. Ni una sola. Ay, lo van manejando Freddy. Estoy medio mal, medio preocupado. No, porque me sacaron del grupo del WhatsApp de los paracaidistas. Se ve que no les caía bien. No entendí. Bien, amor, por suerte estamos acá tranquilos y que... ...tanto de mierda que tengo. No, la verdad es que, amor, el de Gatia ya se fue hace rato, así que... ¿Qué onda, en todo? Ya te volví. ¿Cállate de mi casa? Chacho, pues buscamos dinero. Está loco, tú buscas por ahí y yo busco por aquí. Está ahí, está ahí, está ahí. Ay, qué bobo. Que da gimnasia que da Colombia, papi. Ustedes saben bien, acá el único berraco club de la puta ciudad es gimnasia. Es Grima La Plata, papi. ¿Solo? Soy argentino y soy de acá de La Plata, pero me gusta ser mi colombiana. ¿Tú vas bien o no? Era pasapas y viste este odo por celo. No recató, campeón. ¿A las mujeres rusas nos gustan los hombres guapos? Realmente, no. ¡Nos vamos a Rusia, chicos! ¡Vamos a la pibes! Eso me da risa lo que está pasando, ¿eh, chicos? Porque yo y mi cuñado lo llevamos así muy similar y también cuando ven la moto le voy haciendo ese tipo de daga. ¡Vive! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Eh, estoy en el comisario 8! ¡Vení a buscarme! ¡Eh, cajeta! ¡Ya no olvido de mí, caripingo! Cuando salgo a correr acá en Argentina, uso este odo, pero en realidad es un pasamontaña. Entonces, si vengo corriendo y veo que dos tienen pinta de chorro, ¡pum! Me lo bajo y les digo, deme en todo. ¡Inteligente! ¡Inteligente! Y bueno, chicos, de ahí quedó el videíto, este es Argentina, número 32 de él, que lo sube, así que vayan al canal de él, que me cae muy bien, se puede dejar un comentario bien chingón en cada video que subo de él, gente que realmente no le molesta que suba reacciones de sus cosas, así que eso agrada bastante, lo cual está muy chingón y aparte pues, los hace muy bien, los hace muy muy genial. Y nada, chicos, de ahí quedó el video, recuerdan, los corazoncitos azul, verde, póngalos para que yo les ponga un saludito y puedan salir por este lado y se la pasen súper genial ahí conmigo y vean ahí su nombre. A los primeros 20 y nada, chicos, si les gustó el video, suscríbete al canal, regálame un like, déjame un comentario, activa la campanita, sígueme en Instagram, links en la parte de abajo y nos vemos en el próximo video y recuerda para la mágica, chau chau, los quiero un montón y feliz navidad a todos.